Yo soy Marcela Patricia de Carly, trabajo en la parte de Ingeniería, en la BDELIA. Y es importante porque asistimos a los profesores, sin los BDELIA no podría funcionar. Mi nombre es Ariel Albornoz, estoy trabajando en el Instituto de Sociales, soy trabajador no docente, específicamente en la carrera de trabajo social del Instituto. Mi nombre es Karina Holgado, yo trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el Centro de Política y Territorio, más específicamente en la radio de la universidad. Y mi función son de administrativa, locutora de noticias también. Se necesita que la universidad se comunique directamente con la comunidad. Y bueno, la radio es una manera de hacerlo. Yo creo en el marco del proyecto de universidad que venimos sosteniendo. Me parece que, sinceramente, es una carrera muy vinculada a los sectores populares y que el acceso se tiene que garantizar también para los sectores populares. Y en ese proyecto es que uno se siente interpelado y siente parte de eso. Así que lo veo más como algo en conjunto que algo particular de lo que me parece. Si no, es un proyecto lindo y que me sumé hace un tiempo y uno se siente muy identificado con esto. Yo me la imagino mucho mejor de lo que está en todos los aspectos. A la Universidad Nacional Arturo Jauretche la veo de acá a futuro, a unos 5 o 10 años, mucho más grande, con muchas más construcciones, mucha más inclusiva para con los alumnos. Es complejo imaginarse con la coyuntura actual, pero más allá de eso, me parece que tenemos que seguir manteniendo este proyecto de universidad, que comentaba recién. Y me parece que hay que profundizarlo. Es la única manera de garantizar que los sectores populares accedan a la educación superior y que sea de calidad y que sea inclusiva. Eso es un horizonte que no podemos perder nunca y imagino profundizando eso. Yo veo que esta parte está bien, bien funcionada, un poquito del tema de los baños, mejorar un poquito más. Ayudarnos entre todos, haber más organización, más compañerismo. Eso, debía funcionar, creo que, bastante bien. Creo que necesitamos todavía incorporar más compañeros, no docentes. Entonces, como va creciendo exponencialmente la universidad, va a ir necesitando de ambas cosas, de más personal y de más estructura. Quizá alguna, discutir un poco qué funciones cumple cada no docente dentro del instituto. Me parece que es una de las tareas pendientes porque se nota algunas falencias administrativas. Me parece que esa sería una discusión a futuro y que se podría mejorar. Si bien tiene que ver solamente con los no docentes, no se tiene que acotar la discusión a los no docentes. Tiene que ser una discusión macro con la comunidad universitaria.